Mi perita se llama Nina y llevan unos 3 meses viviendo con nosotros, aún es una cachorra pequeña y por eso es muy juguetona, alegre y llena de energía y le gusta correr de un lado para otro de la casa en la madrugada, también le encanta comer de todo y a todas horas. Llegó a nuestra casa por medio de una amiga de mi hermano que nos dijo que sus perritos iban a tener cachorros, la adoptamos el pasado mes de agosto como un regalo de cumpleaños para mi mamá, de eso ya han pasado algunos meses y tanto Nina como nosotros nos hemos ido acostumbrando a vivir juntos. Ella todavía es una cachorra muy pequeña por lo que es muy curiosa y juguetona, pero también un poco traviesa y aunque nos ha dado un par de disgustos nada se compara con la felicidad que nos ha traído. Laica, disponible en App Store y Google Play. Laica.